Y en el tradicional restaurante Saturno se realizó el lanzamiento del primer encuentro de Patrimonio Culinario Magallanes. Conoce los secretos, historias e influencias culturales de la comida de la Patagonia. Chefs, cultores e investigadores expondrán y compartirán conocimientos y experiencias. Inscríbete en www.cultura.gov.cl slash patrimonio y participa en este inédito evento gastronómico que se llevará a cabo este martes 11 de abril a partir de las 9 de la mañana en Inacap, sede Punta Arenas ubicado en kilómetro 4 norte. Esta actividad es de acceso liberado. Graficar el clima, la distancia y el impacto de vivir en la Patagonia es uno de los objetivos de la exposición El Espíritu de los Tiempos, Utopía al Sur, del artista visual y curadora argentina Patricia Biel. La muestra, que incluye imágenes antiguas intervenidas, pinturas y objetos, está marcada por la presencia de un puma confeccionado con papel y cartones. Utopía al Sur está en exposición hasta el 29 de abril, a partir de las 9 de la mañana de lunes a domingo en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas. Es de acceso gratuito. Cuando me levanté, mi mundo había cambiado. Recuerdo que cuando era niña, mi mamá me llevó al oculista por primera vez. Cuando salimos de la oficina del doctor, le pregunté a mi mamá, mamá, ¿cuándo nos vamos a quedar ciegas? Mientras editaba en Toronto el juicio de Pascual Pichún, la cineasta chilena María Teresa Larraín perdió abruptamente la vista. Ese fue el punto de partida de la película Niña Sombra. Este premiado documental autobiográfico retrata su reversible camino hacia la ceguera y el nuevo mundo al que debe adaptarse. Esta producción llega a Punta Arenas gracias a Miradoc, iniciativa financiada por el Programa de Intermediación Cultural 2016 y el Fondo de Fomento Audiovisual 2017 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Niña Sombra se estrena este miércoles 12 de abril a las 20 horas en Sala Estrella, ubicado en Mexicana, número 777 en Punta Arenas. La entrada tiene un valor de 1.500 pesos. Y un vendedor ambulante escuchó el sonido de mi bastón. Después de casi una década, Bafona vuelve a Magallanes. Canto para una semilla, un espectáculo imperdible de danza y música en conmemoración de los 100 años del nacimiento de Violeta Parra. El Ballet Folclórico Nacional se presentará el sábado 22 de abril en Río Gallegos en el Boxing Club a las 20 horas. El lunes 24 de abril en Porvenir en el Liceo Hernando de Magallanes a las 20 horas. El martes 25 de abril en Cerro Sombrero en el Gimnasio de NAP a las 20 horas. Jueves 27 de abril en Laguna Blanca en el Gimnasio Municipal de Villa de Huelche a las 18.30 horas. El viernes 28 de abril en Puerto Natales en el Polideportivo Municipal a las 20.30 horas. En Punta Arenas el Bafona se presentará en el Gimnasio Fiscal el sábado 29 de abril a las 20 horas. Todas las funciones son de acceso gratuito. Infórmate en el Fanpage Cultura Magallanes y en la web cultura.gov.cl. LATS Magallanes. Invita Consejo de la Cultura y las Artes. Suma de la fiesta del arte estudiantil. Artistas, universidades, establecimientos educacionales y espacios culturales están invitados a ser parte de la Semana de Educación Artística que se realizará entre el 15 y el 19 de mayo próximo. Inscríbete en semana deeducacionartística.cultura.gov.cl e impulsa los circuitos culturales, acciones artísticas en el espacio público y escuelas. Personas mayores de 60 años podrán participar en el cuarto concurso literario Rosa de Amarante, El certamen que forma parte del Festival Literario del Adulto Mayor considera dos categorías, poesía y cuento, retiro de las bases en las bibliotecas públicas de la región de Magallanes. Informaciones en el celular 998154131 o al correo electrónico plumasliterarias arroba yahoo.com. El objetivo final siempre fue reunir a la gente, generar instancias que permitieran a las personas estar juntas, escucharse, vincularse. Aparecía esta situación de mucha separación, no solamente geográfica sino también... El Consejo de la Cultura y las Artes a través del programa Red Cultura invita artistas y colectivos artísticos a participar en la convocatoria de residencias de arte colaborativo 2017. El objetivo de esta propuesta es cruzar prácticas artísticas con contextos locales y sus realidades sociales. El plazo de las rotulaciones vence el 13 de abril. Bases disponibles en fondoscultura.gov.cl. Pusimos sobre la mesa una serie de talleres posibles para toda la comunidad, sin embargo teníamos claro que en una primera semana o las dos primeras semanas iba a ser solamente ir, estar en el contacto real con la gente, vincularnos y ver cuál era la necesidad real. Comer calafate o besar la pata del indio? Atrévete, escribe un cuento breve y participa. Ya está en marcha la segunda versión del concurso Magallanes en 100 palabras. Los textos pueden presentarse en formato digital en el sitio web magallanes100palabras.cl o en papel en buzones disponibles en diferentes puntos de la región. El primer lugar recibirá un millón de pesos. El premio al talento joven dirigido a menores de 18 años consiste en 250.000. Síguenos en las redes sociales y entérate de la movida artístico-cultural de la zona austral. Somos Cultura Magallanes del Consejo de la Cultura y las Artes.